Listo otra vez el derecho Le tira rolling de Egipta al centerfield Sigue produciendo Guillermo García El de tercer anotó, dobló a Benítez también Aquí viene el tiro de blanco a la goma al corredor Y anotó también Dos más Y aquí comienza a oler a nocao Par de carreras para los alazares 9 por 0 el juego Pensé incluso que no iban a mandar a doblar a Benítez Sin embargo le llegó Y bueno ahí está Lázaro Blanco Ya sabe Lázaro Blanco que mañana Él tiene la responsabilidad de ir por el título Este juego está completamente abierto Y sigue este muchacho Guillermo García produciendo Ya hoy tiene el 3 hit Empuja a otras dos Y va siendo realmente una de las figuras